¿Qué fue mi investigación en el marco del máster en Estudios Avanzados de Lenguas, Literaturas y Culturas de Asia Oriental, específicamente la mención en chino? Para culminar ese máster, realicé una investigación que se tituló Análisis de la enseñanza de la lengua china en hispanohablantes de España y Argentina, bajo la tutoría de la doctora Lin Xia. Ahora, ¿cómo organicé mi investigación? Específicamente en cinco capítulos, siendo el primero la introducción, donde me plantee cuáles eran mis objetivos y cuáles eran aquellas preguntas que iban a guiar mi investigación. En el capítulo número dos, desarrollé lo que era el contexto, es decir, la relación tanto entre China y España y entre China y Argentina. Y en el capítulo número tres, mi análisis lo enfoqué en dos institutos Confucio. ¿Cuáles eran esos institutos Confucio y cómo funcionaban? Lo explico en el capítulo número tres y el porqué de mi elección de esos institutos. Por otro lado, en el capítulo número cuatro, desarrollé un análisis de manuales de chino del nivel inicial. Y en el capítulo número cinco, desarrollé la conclusión. Como dije en el capítulo uno, planteé la introducción. Allí expliqué que lo que yo buscaba era analizar las diferencias y similitudes entre Argentina y España en cuanto a la enseñanza del idioma chino mandarín en los institutos Confucio. Específicamente, el Instituto Confucio, ubicado en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina, y el Instituto Confucio, ubicado en Valencia, España. ¿Cuál era mi fin? Establecer patrones en común y destacar aquellas diferencias que yo consideraba significativas. Obviamente, tuve que plantear preguntas de investigación, que son las que busqué poder resolver a lo largo de mi investigación. La primera fue, ¿qué estrategias de aprendizaje se usan en los institutos Confucio que yo elegí? La segunda fue, ¿se utiliza el mismo material didáctico en cada país para el nivel inicial? La tercera fue, ¿el número de estudiantes en la actualidad difiere en cada país? Y la cuarta fue, ¿qué importancia se le da a la cultura china al momento de enseñar el idioma? En cuanto a la metodología que utilicé para esta investigación, utilicé el método de investigación bibliográfica y documental y también llevé a cabo entrevistas semiestructuradas a los directivos del Instituto Confucio, tanto de Valencia como de La Plata. También estudié los materiales usados en la enseñanza en el nivel inicial en cada uno de los centros elegidos. En el capítulo número 2, yo quería entender cómo era la relación tanto de China con Argentina como de China con España, partiendo de un concepto que era el de relaciones estratégicas desarrollado por Oviedo en el año 2006. Destaca que la economía adquiere un rol sustancial y, descartadas las alianzas militares, la sociedad estratégica toma a la economía como eje central. A partir de eso, yo destaque distintos momentos que yo consideré importantes en la relación. Primero, de China con Argentina. Como por ejemplo, en el año 2004, el entonces presidente Hu Xintao y Néstor Kirchner firmaron una relación estratégica. Diez años después, esa relación estratégica pasa a ser una relación estratégica integral, la segunda más importante que la República Popular China otorga a sus socios. En el 2018, el entonces presidente Mauricio Macri se reúne con Xi Jinping cinco veces en tres años, creando así un récord en las relaciones bilaterales. Cuando comencé mi investigación y decía en 2022, se firma el ingreso de Argentina a la Franja y la Ruta, una ruta de conexión terrestre y marítima. En cuanto a la relación con España, más allá que las conexiones de China y España eran históricas a través de la Ruta de la Seda, que abarcó desde los siglos II a.C. al siglo XV d.C., yo destaque algunos momentos más contemporáneos, como por ejemplo el 2005. Esa firma que se había realizado en Argentina en el 2004, en China se realiza en el 2005. Lo que situaba oficialmente las relaciones de Pekín con Madrid al mismo nivel que las que mantenía en ese entonces con Alemania, Francia y Reino Unido. En el periodo 2005-2011, es decir, durante el gobierno de Zapatero, China se convierte en el segundo mayor acreedor de España. Y otro momento muy importante se da en el año 2015, cuando España es el socio fundador del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Cuando combinaba mi investigación, es decir, en el 2023, justo que estaba yo en España, se celebraron los 50 años de relación entre China y España, lo que destacaba en que se había desarrollado de forma sana y fluida. Entendiendo el vínculo entre estos países, podía entender la importancia de la enseñanza del idioma chino. Como dije, yo me enfocaba en dos institutos Confucio. Primero expliqué que era un instituto Confucio, que era un proyecto del gobierno destinado a crear, dentro de organizaciones educativas ya establecidas, centros para la enseñanza de la lengua y la cultura. Este tipo de centros no tienen fines de lucro y la organización de los programas de enseñanza son determinados por las dos instituciones involucradas. El primer instituto que yo elegí fue el Instituto Confucio, que funciona en la Universidad Nacional de La Plata. La razón principal fue porque gran parte de mi formación yo la realicé en ese instituto. Entonces yo quería buscar en España una ciudad que tenga la densidad poblacional similar a La Plata y que también tenga una vasta presencia de estudiantes universitarios, tal como sucede con la ciudad de La Plata. La ciudad que reunía todos esos requisitos era Valencia y por suerte tenía un Instituto Confucio, que funcionaba también en una universidad, en este caso en la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia fundó su Instituto Confucio en el año 2007, mientras que la de la Universidad Nacional de La Plata fue en el 2009. Para que surge y para que haya un Instituto Confucio tiene que haber una universidad hermana. En el caso del de La Plata es la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an, conocida por sus siglas en inglés, SISU. En el caso de la de Valencia es la Universidad Normal del Nordeste, NENU por sus siglas en inglés. Una de las diferencias que encontré fue la organización de los cursos. En el caso del de La Plata los cursos son anuales. Hay tanto para niños, adolescentes y adultos y se organizan por niveles, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mientras que en el de Valencia los cursos se organizan de manera semestral. Bien, básico, intermedio, avanzado y cada categoría de cuatro niveles. Y también los hay para niños. En el momento en que yo realicé mi investigación, el Instituto Confucio de La Plata contaba con 300 inscriptos. Mientras que el de Valencia contaba con 580. Cuando yo en las entrevistas semiestructuradas consulté de la importancia de la cultura, ambos institutos Confucios destacaban que no podían separar a la cultura de la enseñanza del idioma y que por eso tenían distintos talleres como son de papel, recortado, etc. Una de las grandes diferencias que encontré fue el material que utilizaban. Para ese primer acercamiento al idioma que yo consideraba fundamental, porque es el que marca al estudiante que, como decimos acá, que se enganche y quiera seguir estudiando el idioma. En el caso de La Plata utilizaban el manual chino contemporáneo para principiantes. Y en el caso del de Valencia utilizaba el nuevo libro de chino práctico. Al encontrar yo que no eran el mismo material, decidí realizar un análisis de ellos. Él lo llamé manual 1 al nuevo libro de chino práctico, es decir, el que se utilizaba en el Instituto Confucio de Valencia para los cursos chino básico 1, 2 y 3. Y llamé manual 2 al chino contemporáneo. Este libro es utilizado por Instituto Confucio para los niveles 1 y 2. ¿Qué aspectos yo analicé, primero y principal, el vocabulario? Es decir, la cantidad estimada por unidad y si poseía o no actividades acordes al vocabulario trabajado. En este gráfico de elaboración propia, lo que lo volqué yo fue la cantidad de palabras enseñadas por unidad. Ahí pude encontrar una de las diferencias más significativas, primero la cantidad de unidades que tenía cada libro. Siendo el primero, el manual 1 tenía un total de 13 unidades, mientras que el manual 2 tenía un total de 20. También este gráfico refleja cómo el manual 1, la cantidad de vocabulario que se va incorporando, es muchísimo más gradual que el manual 2, que el estudiante ya en ese primer acercamiento tiene mucho vocabulario. Otro aspecto que yo analicé fueron los personajes. Los personajes son aquellos que van a acompañar al estudiante durante todo su recorrido del libro. Y ahí encontré una de las diferencias también que me pareció sumamente significativa. En el caso del manual 1, hay 9 personajes. Es de destacar que de todos ellos, 6 poseen la misma nacionalidad, China. Los otros 3 restantes son de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. En cambio, en el otro manual, presenta en sus 15 personajes una gran amplitud de nacionalidades. Como por ejemplo hay Argentina, Boliviana, China, Estadounidense, Mexicana, Japonesa, Peruana y Sudcoreana. ¿Sí? Esto quizás tenga que ver que es un libro más utilizado en Latinoamérica. Entonces, que el estudiante se encuentre que sus personajes tienen su misma nacionalidad, era un plus que me pareció sumamente importante destacar. Otro aspecto que yo analicé es cómo es abordada por cada manual la gramática. El manual 1 explica un total de 30 claves gramaticales, mientras que el manual 2 trabaja un total de 49. Ambos manuales reflejan las estructuras gramaticales y las reglas más importantes para lograr formar las oraciones en un principio básicas y luego cada vez más complejas. Otro aspecto que analicé fueron los elementos culturales. Para comprender completamente la cultura china, es absolutamente necesario aprender chino mandarín, pero también es necesario conocer en profundidad su cultura. Este idioma contiene muchas palabras, expresiones que reflejan tradiciones, valores e ideas que fueron transmitidas de generación en generación. Es por eso que ambos manuales, al finalizar las distintas unidades, tenían un apartado llamado notas culturales, donde se enseñaban desde fiestas típicas, alimentos, manualidades. Entonces, era una manera de determinar la unidad de una manera un poco más distendida. Finalmente, en el capítulo número 5, realicé la conclusión. Luego de mi análisis, de estos manuales, pude destacar que las palabras nuevas eran acordes a la temática de cada lección. Aunque en el manual 1, el avance era mucho más progresivo que en el manual 2, lo que reflejaba el gráfico que mostré. En cuanto a la gramática, ambos manuales tienen explicaciones precisas que le permiten al estudiante, a través de los ejemplos, recibir una definición completa de la misma. También destaque que el uso adecuado de los manuales en la enseñanza del chino proporciona una guía estructurada y coherente para el aprendizaje, facilitando la comprensión de los estudiantes en ese primer acercamiento al idioma. En cuanto a los institutos analizados, ambos presentaban una gran variedad de cursos vinculados a la enseñanza, tanto del idioma como de la cultura, y tenían un rol preponderante en la creación de intercambios académicos. Finalmente, también ambos se encontraban implicados en la organización de diversas actividades culturales para promover la amistad y el intercambio cultural entre China y las comunidades donde funcionan. Ya que considero que la vinculación del estudiante con la cultura del idioma que se encuentra estudiando desempeña un rol fundamental para un dominio completo del idioma chino-mandarín. Muchas gracias.